Buenos días chicos, les habla la profesora Marrello. Hoy vengo a explicarles la potencia y la descomposición de un número. Comenzamos con la potencia. Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación recurrente. Veamos un ejemplo. 5 a la 2. 5 es la base, el exponente es 2. Veamos. El exponente nos dice cuántas veces se va a multiplicar la base por sí misma. Entonces, si es 5 a la 2, tenemos 5 por 5. Y ahora lo multiplicamos. 5 por 5 es 25. Veamos otro ejemplo. 7 a la 5. 7 es la base y 5 es el exponente. Vamos a multiplicar 5 veces 7. 1, 2, 3, 4 y 5. Procedemos. 7 por 7, por 7, por 7, por 7, por 7, da 16,807. Y resolvemos nuestra potencia. Veamos otro ejemplo. 9 a la 4. 9 es la base y 4 es el exponente. Tenemos que multiplicar 4 veces 9. 9 por 9 por 9 por 9 por 9. Esto es igual a 6,561. Y así se resuelven las potencias. Ahora veamos descomposición de un número en factores primos. Recordamos, los números primos solo tienen dos divisores, ellos mismos y el número 1. Para descomponer usamos los números primos 2, 3, 5, 7, 11 y 13. En ese orden. Descomposición es dividir el número sucesivamente por los números primos comenzando por el menor y repitiéndolo si es necesario. Veamos el número 1. Tenemos el 24. Pasamos una raya. Tenemos que tomar en cuenta los números primos. El 2, el 3, el 5, el 7. En ese orden. Entonces decimos 24 es un número par. Es divisible entre 2. Entonces lo colocamos del lado derecho. Y el número rojo. 24 entre 2 es igual a 12. Seguimos descomponiendo. 12 es un número par. También es divisible entre 2. 12 entre 2 es 6. 6 es un número par. Es divisible entre 2. Y colocamos 6 entre 2 es igual a 3. 3 no es un número par. Entonces probamos con el siguiente factor primo. Es el número 3. Colocamos 3 entre 3 es igual a 1. Al culminar esto podemos multiplicar los números que están en rojo. 2 por 2 por 2 por 3 es igual a 24. 60. Pasamos la raya y colocamos los números primos que tenemos que utilizar y en el orden. 2, 3, 5 y 7. 60 es un número par. Termina en 0. Es divisible entre el número primo 2. Entonces colocamos el 2 del lado derecho. Y decimos 60 entre 2 es igual a 30. 30 sigue siendo par. También es divisible entre 2. 30 entre 2 es igual a 15. Fíjense esto. 15 no es un número par. Entonces probamos con el siguiente número primo. 3. Entonces 15. Colocamos el 3 y decimos 15 entre 3 es igual a 5. 5 por 3 es 15. ¿Ok? Entonces 5 es un número que tiene su mismo factor primo. Es el número 5. Colocamos en rojo el número 5 y decimos 5 entre 5 es igual a 1. Si multiplicamos los números que están en rojo, decimos 2 por 2 por 3 por 5 es igual a 60. Es el número 98. Es el número 98. Pasamos la raya. Es un número par. Tenemos los primos 2, 3, 5 y 7. Probamos el número 2. Entonces colocamos el número 2 al lado derecho y decimos 98 entre 2 es igual a 49. 49 no es un número par. Probamos con el 3. Tampoco es divisible entre 3. Probamos con el 5. Tampoco es divisible entre 5. Y por último el 7. Entonces si es divisible entre 7. Entonces lo colocamos del lado derecho. 49 entre 7 da a 7. 7 tiene su mismo número primo. Entonces se coloca 7 entre 7 es igual a 1. Y se termina. Luego multiplicamos 2 por 7 por 7 es igual a 98. Y así descomponemos un número. Con esto concluimos la clase de hoy. Espero que la hayan entendido.